A ver si ahí estamos. A ver si se van sumando. A ver... Ahí se van sumando. Hola, de vuelta. ¡Ay, Martín! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno! No sé por qué no estaba pudiendo ver nada de nada. Pero ahí me dijeron que... Ahí se escucha. Gracias, Martín. Gracias, Flor. Bueno, genial. Esperamos que se sumen y arrancamos. Gracias y perdón el desperfecto técnico mío que no podía ver. Gracias, Pau. Hola, Flor. Hola, Leonor. Hola, Lili. Hola, Renata. Bárbaro. Esperamos un cachito que se vayan sumando. Si quieren, los y las invito a los que estén por ahí. Hola, André. Gracias. Búsquense una silla, un paquito. Y ténganlo a mano. Se escucha joya. Genial. Gracias, Pau. Buen día, Olga. Marina. ¿Cómo están? ¿Cómo va esa cuarentena? Está siendo más fresco ahora. Un minutito más y ya arrancamos. Un minutito más y ya arrancamos. Ahí ya se va sumando. Subo un poquito más el volumen. Yo necesito saber si a esta distancia, con ese volumen, se escucha la música y mi voz. Así pueden ver mis indicaciones y escuchar la música y mi voz. Se escucha bien desde acá. Yo les voy indicando y escuchan mi voz y la música. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una pequeña entradita en calor para reencontrarnos con nuestro cuerpo de la mañana y así nos metemos a la danza. Bien. Vamos a arrancar. Hola, Cris. Hola, Mari. Bien. Vamos a arrancar simplemente cerrar los ojos en el lugar que estés. Te vas a llevar las manos al corazón, mano derecha, sobre mano izquierda. Vas a cerrar los ojos y vas a usar estos pequeños segundos de inicio para conectarte con tu respiración. Simplemente, con los ojos cerrados y las manos en el corazón, vas a escuchar cómo estás adentro, cómo estás hoy, cómo te sentís. Aprovecha esto de cerrar los ojos que te vengo a proponer para descansar un poco esta mirada tan llevada a las pantallas hoy en día y de mirar un poquito para adentro, escuchar cómo está tu corazón, cómo estás adentro. Es un trabajo solamente de propia excepción. Respirás ahí. Quédate ahí respirando. Yo mientras te voy a buscar la musiquita. Bien. Soltamos brazos. Y empezamos a mover los gritos hacia atrás. Los dos hombros hacia atrás. Despacito. Los dos hacia adelante. Uno y uno. Hacia atrás. Y hacia adelante. Bien. Vamos a probar de hacer. Círculo de hombros. Uno. Con codos. Es dos. Y toda la vuelta. Y toda la vuelta es el movimiento tres. Entonces tenemos círculos. Hola, Lizy. Hola, Luis. Coditos. Todo el brazo. Última vez. Círculo de hombros. Con codos. Y toda la vuelta. Repetimos lo mismo al revés. Brazos largos. Con codos. Y círculos. Brazos largos. Con codos. Y circulitos. Última vez. Ya estamos hacia adelante. Brazos. Con codos. Y circulitos. Bien. Vas a abrir los brazos largos hacia los costados. Como si te estuviesen tirando de los dos lados. Y ahí como estás te vas a abrazar. Hola, ¿cómo estoy? Buen día. Y bajo la cabeza. Respiro. Y abro brazos largos hacia los lados. Tírate de los dos lados. Cambio el cruce. Mi abrazo. Buen día. Mi yo. Hola. Bajo la cabeza. Suelto. La oreja chorreada hacia un lado. Y con la mano me voy a ayudar para darle un poquito de peso. Y estiro ahí el cuello. Suelto. Despacito. Y voy hacia el otro lado. La oreja chorrea. Le doy con la mano un poquito más de peso. Suelto. Brazos al cielo. Brazos al cielo. Y uno arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo con uno arriba. Y el otro cae. Despacito cada uno. A su tiempo. Con sus posibilidades. No hagan nada que no hayan hecho y que los pueda lastimar. Estiro. Estiro. Y vamos hacia el otro lado. Caigo hacia el otro lado. Bien. Suelto. Manos en la cintura. Círculos hacia un lado para aflojar las caderas. Eso. Hacia el otro lado. Sigan haciendo circulitos ustedes. Hola Adri. Circulitos hacia un lado y hacia el otro. Bien. Vas a agarrarte de algo que tengas. Lo que sea. Una silla, un sillón, una pared para no caerte. Y vamos a hacer circulitos con el tobillo hacia un lado. Despacito. Y hacia el otro. Cambiamos de pie. Circulitos hacia un lado. Círculos. Circulitos hacia un lado. Hacia el otro. Hacemos media punta, taco. Media punta, taco. Media punta, taco. Media punta, junte. El otro. Media punta, taco. Media punta, taco. Media punta, taco. Media punta, junte. Bien. Vamos a hacer. Voy hacia un lado y vuelvo al centro. Voy hacia el otro lado y vuelvo al centro. Repetimos. A un lado. Y al otro. Lo mismo adelante. Delante. Y con el otro pie. Delante. Y con el otro pie. Lo mismo atrás. Despacito voy atrás. Vuelvo al centro. Voy hacia atrás despacito. Con flexión y vuelvo al centro. Última vez. Hacia atrás. Vuelvo. Hacia atrás. Vuelvo. Me acerco a la cámara. Manitos. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Hola, Lili. Hola, Ceci. Vamos a hacer rotación de muñecas hacia un lado. Hacia el otro. Las dos hacia adentro. Las dos hacia adentro. Las dos hacia afuera. Probamos este ejercicio de dedos. ¿Se acuerdan? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué difíciles esas manos! Suelto. Con los deditos a la cara. Aflojo la musculatura de la cara. Este gesto. Aflojo la boca. Aflojo las mejillas. La frente. El entrecejo. No queremos entrecejos fruncidos. Queremos entrecejos relajados. Las sienes. Despacito con la yemita de los dedos. En los ojitos. Estos ojos que están tan cansados de ver tantas pantallas. Aflojamos la musculatura de la cara. El gesto. Y vamos al corazón. Ese corazón del comienzo. Le vas a hacer golpecitos presentes. Que suene ese esternón. Escuchá cómo está tu esternón. Esta caja de resonancia que tenemos adentro. Estos mismos dedos. Atrás. ¿A dónde llegues? Como si tu corazón fuese 3D. Hola. Como si tu corazón fuese 3D. Y te llegara a la espalda. Bien. Solta vos. Ah. ¿Cómo estamos? Hola, Lilis. Hola, Lili. ¿Cómo va? Bien. Vamos a hacer ahora una ejercitación para el paso básico. ¿Sí? Un poco estamos, los que estuvieron en la clase pasada, estamos recordando las cosas que estuvimos viendo que nos sirven para la danza que vamos a estar aprendiendo y repasando. Entonces, habíamos dicho que en el paso básico teníamos un tiempo fuerte que era el acento y un tiempo que era como el del caminar en la vida que solíamos llamar pulso. El tiempo fuerte, que es el acento, es el primer movimiento del paso básico y el 2-3, vieron que en el paso básico cantamos un, dos, tres, un, dos, tres, un. Ese un, que es el tiempo fuerte, es el primer movimiento. Recuerden que el primer movimiento del paso básico es lo que nos va a permitir la dirección. Es decir, si voy hacia los lados, si voy hacia adelante, si voy hacia atrás. Entonces, voy a poner una musiquita y vamos a practicar a ver cómo es esto del paso básico en distintas direcciones. Entonces, siempre trato que vayamos de, yo les digo en la escuela, de nivel inicial a nivel dificult. Entonces, vamos de más lento a un poquitito más rápido, con más velocidad. Yo me acerco cada tanto para ver que todo esté bien. Vamos, a ver. Un, dos, tres, cuatro. Escuchamos la música, donde canta el tiempo fuerte y vamos a probar de hacer paso básico lateral. Seis, siete, ocho. Y, un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos, vamos repasando un poco lo que vimos la semana pasada. Este paso básico fue tres movimientos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Teníamos la opción de hacerlo hacia adelante. Y también lo podíamos hacer hacia atrás. Bien. Entonces vamos lateral. Uno, dos, son cuatro. Tres, cuatro adelante. Uno, dos, tres, cuatro hacia atrás. Uno, dos, tres. Y cuatro laterales. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Entonces tenemos al modo de ejercitación del paso básico. Cuatro pasos básicos laterales. Cuatro hacia adelante. Cuatro hacia atrás. Y cuatro nuevamente laterales. Fíjate que es el mismo esquema que estuvimos haciendo en la entrada en calor. Que íbamos hacia los costados. Hacia adelante. Y hacia atrás. Es lo mismo pero que un paso básico. Vamos a hacer esta ejercitación de cuatro compases. Cada partecita. Y le vamos a sumar lo que llamamos posición de brazos y manos para castañetas. Y como lo habíamos propuesto de armar. Habíamos dicho que llevábamos las manos al corazón. Este corazón que estamos tratando de trabajar desde el comienzo de la clase. El corazón con la dulzura y la ternura del corazón. Llevamos esa imagen del corazón a nuestra mirada. A esta mirada que está tan cansada hoy. De la virtualidad y la pantalla y la bidimensión. Entonces vamos a tratar de que esta bidimensión vuelva a convertirse en una tridimensión. Ofreciéndola a los que tengo enfrente. Y como no me alcanza, porque quiero compartirlo, lo voy a compartir con todos los que estamos acá hoy presentes. De esta forma armamos la posición de brazos y manos para castañetas. Entonces acórdate. Corazón, ojos, lo ofrezco y lo comparto. Cuando lo comparto tenés la opción de hacer estas castañetitas. Bien. Vamos a hacer la ejercitación. Posición de brazos y manos para castañetas. Corazón, ojos, lo ofrezco y lo comparto con la ejercitación del paso básico cada cuatro. Voy a poner una versión musical un poquitinho más rápida. Escucho el tiempo. Arrancamos haciendo balanceo hacia la derecha. La derecha de cada uno. Cinco, seis, siete. Son cuatro. Uno, dos, tres. Delante. Uno, dos, tres. Vamos atrás. Cuatro. Y cuatro más de balanceos. Repetimos todo de vuelta. Cuatro balanceos. Uno, dos, tres. Cuatro. Delante. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro atrás. Uno, dos. Y cuatro de balanceo. Bien. Vamos a probar. De hacer lo mismo cada dos. Es decir, dos de balanceo. Dos hacia adelante. Dos hacia atrás. Y dos de balanceo. ¿Sí? ¿Se entendió? Todo cada dos. O sea, dividimos lo que recién hicimos y tratamos de darle un poquito más de cambio de dinámica. Escuchamos. Cinco, seis, siete. Balanceo dos. Uno, dos. Delante. Uno, dos. Atrás. Uno, dos. Costado. Repito balanceo dos. Uno, dos. Adelante. Dos. Atrás. Dos. Balanceamos dos. Última vez. Balanceo uno. Dos delante. Uno, dos. Atrás. Balanceo. Último más. Y uno. Dos delante. Tres. Cuatro atrás. Último. Bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora a agarrar la banqueta, la silla, lo que tenías. Y vamos a probar de cómo puedo hacer para caminar alrededor de esta silla o banqueta en una dirección y para caminar alrededor de esta silla o banqueta en la otra dirección. Acuérdense que, como nos vemos al revés, vamos a tomar como referencia los hombros. En primera instancia, para rodear la banqueta, vamos a pensar que el hombro izquierdo está más cerca de la banqueta. Entonces, mi hombro izquierdo que está cerca de la banqueta, vamos hacia un lado y luego el hombro derecho para ir hacia el otro lado. Vamos a probar ahora, ya que caminaste alrededor de la banqueta, hacia un lado y hacia el otro, de ir haciéndolo con los pasos básicos que recién estuvimos practicando. Entonces, vamos a probar de hacer cuatro pasos por rodear una vez la banqueta. Entonces, vamos a hacer un paso básico con pie izquierdo al costado de la banqueta, dos pasos básicos adelante, tres pasos básicos al costado, y el cuarto paso básico me encuentra nuevamente en el lugar que yo ya empecé. Si lo tengo que rodear para el otro lado, tengo que cambiar la dirección de mi cuerpo y arranco nuevamente con paso básico de pie izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. Acordate que habíamos visto la semana pasada cuando practicábamos esto, que le llamábamos giro y contra giro, que el último paso básico del giro, es decir, el cuarto paso, es el que yo tengo que utilizar para hacer el pivot y cambiar la dirección. Siempre con mi corazón de frente a la silla. Nunca le vamos a dar la espalda. Entonces, vamos a probar de enlazarlo, es decir, de hacer giro y contra giro en continuidad. Ahora, esto sería así. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. Cambio la dirección. Y vamos hacia el otro lado, es decir, contra giro. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. Nuevamente uso el último movimiento del paso básico, los últimos dos movimientos del paso básico para realizar el pivot. Vamos a probar de hacer con música, entonces, una práctica cortita para hacer giro y contra giro. Así estamos cancheros con estas figuras que en la danza que vamos a ver hoy la tenemos mucho. Entonces vamos a practicarlo así no tenemos dificultad. Vamos con una versión no tan rápida y probamos de hacer giro y contra giro. Acordate, cuatro pasos básicos para el giro y cuatro pasos básicos para el contra giro. Vamos con castañeras, ¿eh? Y a pesar del tiempo transcurrido, merceditos. Seis, siete, pie izquierdo. Y uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. Uno, dos, tres. Repetimos, giro, un paso básico, dos pasos básicos, tres, cuatro, dos, tres. Contra giro. Dos, tres, cuatro, dos, tres. ¿Cómo va? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces lo que hicimos fue practicar el paso, la posición y estas figuras que le llamamos giro y contra giro. Bueno, bien, voy a dejar a mi querida compañera por acá y vamos a pasar directamente a la danza en sí. ¿Qué dijimos que íbamos a ver hoy? Jota Cordobesa. Jota Cordobesa es una danza que por lo menos en la escuela es un éxito. Es un éxito. ¿Vieron que hay algo de la música que genera como, ay, qué ganas de bailar, de cantar? Vamos a ver la versión de Manuel Marcos López, que fue la primera versión coreográfica registrada y difundida. Es la más conocida. Esto dice así. Vamos a empezar a decir que es una danza de pareja suelta e independiente, ¿no? Como estuvimos viendo la semana pasada, le hicimos Gato Cuyano. Yo estoy bailando con mi compañero o con mi compañera. La dama ofrece el perfil derecho al público imaginario. Ustedes seguramente me están viendo al revés. Y el caballero ofrece el perfil izquierdo al público imaginario. ¿Sí? Danza de pareja suelta e independiente estamos enfrentados por la mediana del cuadro imaginario. Es decir, que vamos a estar realizando toda nuestra danza en un cuadrado que nosotros nos imaginamos y sobre ese cuadrado desarrollamos el baile. Vamos a comenzar caminando, como cuando íbamos caminando por la vida. Ocho pasos naturales. Atención. Dijimos que era una danza con cambio de dinámica. Entonces, vos podés empezar a caminar estos pasos naturales como si fuese un paseo. Con cualquier pie. Con derecho o con izquierdo. Tenés ocho pasos. Pero atentí que cuando terminan esos ocho pasos, esos ocho pasos, tenés que salir con paso básico con pie izquierdo. Así que atención, que va a depender si vos salís con pie derecho o salís a caminar con pie izquierdo, cuál es el pie que te va a quedar más cómodo para después enlazar el paso básico. Así que atentí que si salís con pie derecho, vas a tener que juntar los pies para habilitar ese cambio de peso del cuerpo y salir al paso básico con pie izquierdo. Si no, directamente salís a caminar con pie izquierdo desde el paso uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ya el que sería el noveno paso es el primer paso del paso básico. ¿Se entiende eso? Esto es importante porque quizás después les quedan los pies raros. Entonces yo te digo, empeza con el pie que quieras, empeza con el pie que quieras, pero acuérdate que cuando va a cambiar la dinámica de la música, sí o sí necesitamos hacer paso básico con pie izquierdo a modo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, primera figura de la jota cordobesa, media vuelta caminada. Los brazos de la dama pueden ir a la falda, puede ir la mano en la cintura y la otra en la falda, pueden ir atrás, pueden ir los dos sueltos, como quieran, a gusto. El caballero lo mismo. Empecemos a caminar. Camino. Por ejemplo, yo ya salí con pie derecho. Voy a cantar un poquito. Si me da el aire, porque hablar y bailar se me está complicando. Dice, viniendo de Buenos Aires, pasando para el Tucumán. Ahí hice mis ocho pasos caminados. Lo que hice yo fue que como salí con pie derecho, junté los pies para en breve salir con la siguiente figura, con paso básico de pie izquierdo. Entonces, yo llegué, ¿no? Cambié de base con mi compañero, terminé la media vuelta. ¿Qué figura sigue? Vuelta entera. Cuatro compases hacia la base de mi compañero y cuatro compases para regresar al lugar en el que estás ahora. Atente. Acordate que yo te insisto en que trabajes con el corazón. Entonces, a pesar de que yo hoy no tengo a nadie que me acompañe, mi corazón va a querer vincularse todo el tiempo con el corazón de mi compañero. No hay ningún momento donde yo le dé la espalda por el momento. Entonces, cuando trabajemos medias vueltas y vueltas enteras, giros y contra giros, que bueno, obviamente en el giro y contra giro hay un momento de espalda, tratemos de pensar siempre que mi corazón está conectado con el corazón de mi compañero. Vamos a probar de hacer con música, para que sea más ameno, media vuelta caminada de ocho pasos y vuelta entera con paso básico de ocho compases. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? ¿Vamos bien hasta acá? Empezamos caminando. Acordate, con el diez que quieras. Cinco, seis, siete, adentro. Camino, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vueltas enteras. Y uno, dos, tres, cuatro, vuelvo. Bien. Hasta ahí el comienzo de la danza. Media vuelta. Gracias. Qué bueno que los voy leyendo para ver si va todo bien. Media vuelta, caminada, vuelta entera de ocho compases. ¿Qué sigue? Lo que practicamos hace un rato. Giro y contra giro. Entonces vamos a probar de hacer con música. Media vuelta, caminada, vuelta entera, giro y contra giro. Acordate, tu corazón siempre con el de tu compañero. Presente o imaginario. Una vez más esto. Fíjate que el paso básico tiene una cadencia, ¿no? Hay algo como de la flexión de las rodillas que no es tan dura, ¿sí? Hay algo que la J nos propone con una cadencia amable. Cinco, seis, siete, camino. Giro, dos, tres, cuatro, seis, siete, vuelta entera. Y dos, tres, vuelvo a mi lugar. Giro. Contra giro. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, Rob. Después de esto viene una figura particular de la danza que se llama paseos. En estos paseos lo que vamos a hacer es recorrer el escenario de nuestra casa. Hacia el fondo, una vez. Hacia adelante, número dos. Hacia atrás, número tres. Y hacia adelante nuevamente para regresar a la base número cuatro. Entonces, desde donde vos estás, vas a hacer hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y un hacia adelante que te va a hacer regresar a tu base. ¿Cómo vamos a hacer estos paseos? Yo tengo mi compañero imaginario, que es espectacular, que me va a invitar, voy a hacer de mi compañero imaginario, me va a invitar a salir a pasear hacia el fondo del escenario. Solamente con paso básico. Vamos a probarlo. Composición de brazos y manos para pareja tomada. Es decir, que el caballero me va a invitar, así. Me invita. Y yo que soy la dama, voy a acertar. Explico esto para que no haya lío de toma. Viste que, ay, no sé cómo agarrarlo. Entonces, el caballero invita a la dama. Fíjense que es una invitación con naturalidad. No es tipo, te invito a que vengas a bailar. No, es, te invito, vamos a pasear. Como con un gesto amable y natural. Yo voy a decir, bueno, dale. Y voy a acertar con esta toma, ¿sí? Vamos a ir con cuatro pasos básicos hacia el fondo. Vamos a hacer cuatro pasos básicos hacia adelante. Cuatro pasos básicos hacia el fondo. Y los últimos cuatro pasos básicos vas a hacer dos hacia adelante y dos para regresar a tu base. Te lo voy a mostrar porque es más fácil si lo ves. Yo he terminado haciendo el contra giro, ¿no? Mi caballero imaginario me invita. Y nos vamos hacia el fondo. Parampam. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Mano libre en la falda. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Último paseo. Hago uno. Dos. Y me separo tres. Cuatro. Para encontrarnos nuevamente por la mediana del cuadrado imaginario. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer con música. Vamos a hacer giro, contra giro y paseos. Así repasamos, ¿sí? Repasamos el giro y el contra giro. Y repasamos los paseos. A ver. Bueno, escuchamos la música. Seis. Vuelta entera. Uno. De giro, perdón. Perdón, puse la música adelantada. Esperen. Vamos a hacer giro. Y, uno, dos, tres. Contra el giro. En el barrio de la ciudad. Pasemos hacia el fondo. Uno. Dos. Tres. Vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Muchas veces se toma como referencia el lado del caballero. Es decir, vamos a decir que los paseos van a iniciar, porque a veces hay dudas, hacia el lado izquierdo del caballero. Entonces, si yo soy caballero, que estoy de este lado, mi mano izquierda, ¿ustedes lo están viendo al vez? Mi mano izquierda es la que está más cerca del fondo de la escena. Entonces, yo ya sé que los paseos van a iniciar hacia ese fondo, hacia mi lado izquierdo. Atenti, porque cuando bailemos la segunda, estos lugares van a estar invertidos y nuevamente va a ser hacia la izquierda del caballero. Pero como vamos a estar cambiados de lugar, la izquierda del caballero va a implicar ir hacia adelante. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a hacer media vuelta caminada, vuelta entera, giro, contra giro, paseos. ¿Qué sigue? Ya lo vimos. Nuevamente, vuelta entera de ocho compases, giro, contra giro, o sea que hasta ahí, ya medio que podríamos decir, que son figuras que ya venimos practicando y lo sabemos. Viene un periodo de vals de 16 compases. Atención con este momento de vals, me importa este detalle técnico. Primero, que tenemos que fijarnos bien cómo enlazamos el contra giro a este vals, ¿sí? Como tenemos que tratar de reducir la clase a una hora, vamos a hacerlo de una forma en que el contra giro lo vamos a terminar cerquita de mi compañero, no en mi base, para desde ese lugar arrancar 16 compases de vals. Lo aclaro, ¿por qué? Porque hay algunas versiones donde tenemos que juntar, la dama tiene que juntar los pies, salir paso básico con pie derecho. Son especificaciones técnicas del paso básico y el enlace, pero que a modo de poder bailar hoy y no usar tanto tiempo para explicar esta especificidad, vamos a resolverlo así, ¿sí? Entonces, repaso, media vuelta caminada, vuelta entera, giro, contra giro, paseos, vuelta entera, giro, contra giro y vals. Vamos a probar que ese contra giro antes del vals me quedo cerca de mi compañero para hacer el vals. Acordate que el caballero siempre va a invitar, invito ofreciendo mano izquierda y la mano derecha para tomarla más o menos a la altura del homóplato por detrás, más o menos. Y la dama va a aceptar, mano derecha sobre su mano y mano izquierda en el hombro un poquito más abajo, ¿sí? ¿Se animan a probar con música hasta acá? ¿Vamos? Yo igual les voy soplando la coreografía mientras las voy bailando. Hola, Cris. Vamos, ¿eh? Vamos a arrancar caminando ocho pasos. Cinco, seis, siete, camino. Cuesta entera. Uno, dos, tres, cuatro, vuelvo. Cinco, giro y cuatro. Contra giro. Paseos hacia el fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cambio. Cambio. Último. Me separo. Vuelta entera. Si por poderme despezo. Vuelvo a mi lugar. Busque un rico y casese. Giro. Si el rico no le da nada. Otra. Búsquelo al pobre otra vez. Cuatro. Cinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. A ti se acaba. Bien. Cosas a tener en cuenta. Cuando hacemos el vals son dieciséis compases. Lo que yo siempre les digo, no se sopla la coria. Lo que yo siempre les digo es que piensen que en realidad vamos a usar catorce tiempos de vals. Porque el compás número quince y número dieciséis son los que usamos para que el caballero nos haga un giro a las damas. Y eso nos invite a las damas a regresar a nuestra base y el caballero a regresar a la suya. A ver. El vals lo podemos hacer con giro o sin giro. Como quieran. Pero es importante que te acuerdes dónde estabas bailando. Porque si no se empiezan a hacer líos con las bases. Acordate que cuando hablamos de bases, estamos hablando de esos lugares que ocupamos para empezar a bailar y que vamos recorriendo en el desarrollo de la danza. Por ejemplo. Yo que estoy haciendo el lugar de dama, ¿no? Pero, en este lugar, a mí me toca iniciar el vals. Entonces, cuando estábamos en la escuela, nosotros practicábamos tomar como referencia lugares para acordarme a dónde tengo que volver. Porque vos vas bailando en el vals, vas girando y decís, no tengo idea de dónde tengo que quedar. Entonces, por ejemplo. Yo tengo la puerta de entrada de mi casa a mis espaldas. Entonces, yo estoy haciendo el vals, voy girando, pero me tengo que acordar que en el compás 14, yo tengo que estar en el mismo lugar donde empecé el vals. Es decir, de espaldas a la puerta de mi casa. ¿Esto qué me permite? Si yo estoy acá en el compás 14, voy a pasar por debajo de la toma del vals. Yo siempre le digo a los estudiantes que, de esta toma del vals, lo que tengo que hacer, imaginando que acá hay otra persona que me está tomando la mano, tengo que pasar por debajo de ese puentecito. Es como una especie de puente, ¿no? Que se arma cuando tengo la toma del vals. Yo paso por debajo de ese puente. Si yo quiero girar para el otro lado y no hay nada, es que era para el otro lado. Porque a veces hay confusiones. A veces hay confusiones de para dónde tengo que girar. Acordate que de la toma del vals, vos tenés que pasar por debajo de este puentecito. Ahí se sueltan los compañeros y cada uno está en su base. Esto es importante porque cuando hacemos el vals nos vamos mareando, quedamos en bases distintas, no sé para dónde tengo que ir. Entonces la segunda, el paseo, y se te arma un rollo en la cabecita que no es necesario. Entonces, acuérdate que el vals tiene 16 compases, usamos 14, y los últimos dos son los que hacemos para hacer el girito final de la dama. ¿Qué sigue? Vuelta entera, ya la sabés. Giro, ya lo sabés. Contra giro y coronación. Es decir, vamos a usar el contra giro que ya estuvimos practicando, pero en vez de regresar a la base, te vas a quedar en el centro haciendo la coronación con tu compañero. Acordate que habíamos dicho que en las castañetas de la coronación la dama iba por dentro y el caballero abría un poquito más la castañeta para hacer una especie de abrazo. Entonces, vamos a probar si animan y hacer con música toda la danza. Tenemos, repaso. Media vuelta caminada. Vuelta entera. Giro, contra giro. Paseos. Vamos, venimos, vamos, venimos. Repito todo ese segmento. Vuelta entera. Giro, contra giro. Vals. Ya se acaba. Vuelta entera. Giro, contra giro y coronación. Y termino la danza. Vamos, 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 vamos. Vamos, caminamos ocho pasos, ¿eh? Cinco, seis, siete, camino. Vuelta entera. Vuelta entera. Y uno, dos, tres. Vuelvo. Pasando para tu mar. Giro. Pide bailar esta cosa. Contra giro. En el barrio de la barra. Paseos hacia el fondo. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Cambio. Última vez. Uno, dos, me separo. Vuelta entera. Si por poderme desprezo. Vuelvo a mi lugar. Busque un rico y casese. Giro de cuatro. Si el rico no le da nada. Contra giro y se viene el barro. Paseos hacia el pobre otra vez. Tres, dos, tres, cuatro, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, gira, quince, dieciséis, vuelta. Aquí se acaba la cuota. Aquí se acaba el bailar. ¡Giro! Así se acaban los buzos. Contra giro y coronación. El pasado carnaval. Segunda. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vieron que cuando hablamos de danzas folclóricas generalmente tenemos dos momentos, ¿no? Lo que le llamamos la primera y la segunda. A modo de estudio, práctica y ejercitación, lo que vamos a hacer es los paseos, la primera, lo vamos a hacer para pareja tomada. Esto que estuvimos practicando y charlando de el varón invita y la mujer acepta la invitación de salir a pasear. En la segunda vamos a hacer otra opción que es ir agarrados del brazo. Yo no tengo a nadie acá. Pero vamos a ir agarrados del brazo. Entonces, pensá que cuando vos te vas a ir hacia el fondo, perdón, como lo vamos a hacer en la segunda, en realidad va a ser ir hacia adelante. Atenti, porque acordate que dijimos que era hacia el lado izquierdo del caballero. En la segunda, como estamos invertidos en las bases, la izquierda del caballero va a quedar hacia adelante. Cuando hagamos la segunda, entonces, en vez de ir para pareja tomada, vamos a ir agarrados del bracito. Como si estuviesen saliendo a pasear, así, vamos a hacer eso mismo. Otra opción sería, por ejemplo, que en esos paseos, el caballero vaya haciendo un ademán de esa invitación para salir a pasear y la dama, con mucho galanteo y coqueteo, con manos en la falda, vaya interpretativamente diciendo, me encanta salir a pasear con vos. ¿Se entiende? Entonces, podemos ir variando a modo de estudio esto de ir con los paseos de pareja tomada, del bracete o sueltos y el varón haciendo un ademán de invitación al paseo y nosotras con las manos en la falda haciendo correspondencia a esa invitación. Bueno, me parece que estamos listos para hacer la Jota Cordobesa primera y segunda, con esta versión musical de Roque Martínez para después tomar un poco de aire, agua y cambiar la versión musical. Vamos, con música entonces. Vamos a hacer primera y segunda, ¿eh? Jotita Cordobesa Vuelta entera Una Una Giro Giro Y de bailar está con Otra En el barrio de la barra Pasitos hacia el fondo Cambio Delante Cambio Último Me separo y vuelvo a mi base Vuelta entera Si por poder me despecia Busque un rico y casese Giro Si el rico no le da nada Contra giro Se viene el balance Tres Tres Cuatro Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Gira Quince Dieciséis Vuelta Aquí se acaba la Jota Aquí se acaba el bailar Giro Así se acaban los buques Contra giro y coronación Del pasado carnaval Segunda Segundita La misma coreografía Arrancamos caminando Pero ojo que los paseos arrancan hacia adelante Hacia la izquierda del caballero Cinco Seis Siete Camino Ocho Hay una criolla en la rueda Que a mi me tiene pena Vuelta entera Hay una criolla en la rueda Que a mi me tiene pena Giro Ella se hace la que no oye Ocho Cuando yo le estoy cantando Paseos hacia adelante Acuérdate Acuérdate que podíamos ir a la rueda del bracito Cambio Última vez Regresa a jugarse Vuelta entera Cuando subas Cuando subas esa luna Y sientas un aire frío Giro Giro No le eches la culpa al viento Contra Sino a dos Se viene un valsecito Giro Acuérdate a donde tenés que quedar Me pasas hacia donde Tres Catorce Gira quince Dieciséis Vuelta Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Giro Así se acaban los gustos Cuatro Giro final Del pasado carnaval Muy bien ¿Cómo fue? ¿Cómo están? Bueno, tomen un cachito si quieren algo A ver esos corazones Y vamos a hacer Una última Para despedirnos Ya está Una vez Una persona que quiere mucho Dijo ¿Quién nos quita lo bailado? ¿No? Entonces, bueno Estamos un poquito agitados Obviamente Cada uno tiene que medir Cuáles son sus límites Si están muy cansados Y necesitan descansar Pueden escuchar la música Y ver la coreografía O escucharme Y los que pueden y quieren Hacemos la última Y ya cerramos la clase ¿Sí? Vamos a hacer una más Vamos a poner otra versión musical ¿Sí? Espero que me dé a mí el pulmotor Para seguir bailando Y hablando Vamos, la última ¿Hay alguna duda? ¿Alguien? Porque yo no estoy pudiendo ver el chat Si quieren, ahora que estoy cerquita Si alguien tiene alguna duda Consulta Sugerencia Mientras Toman algo para hidratarse Y tomar el último envión de la clase Algo Que quieran preguntar Algo que no quedó claro Algo que quieran Consultar Bueno, me parece que están Todos a pleno bailando Y que no hay ninguna duda Sí, ¿Dónde empieza la mujer? La mujer empieza ofreciendo El perfil derecho Que seguramente vos me estás viendo al revés ¿No? Claro, me ves al revés El perfil derecho Al público Imaginario Vos imaginate que estás Con tu compañero O con tu compañera Enfrentados Por una mediana Que es una línea imaginaria Y en ese espacio Donde estés Imaginate que hay un público Ese público imaginario Es tu referencia Entonces, si sos dama Perfil derecho al público Si sos caballero Perfil izquierdo al público O sea, mirando de frente a la pareja Claro, exactamente Sí, queda grabada la clase Eso, Ro Está bien lo que decís Bueno, ¿Vamos la última? Vamos ¡Hola, Elsita! ¡Hola, Adri! ¡Cinco, seis, siete, camino! Uno ¡Viniendo de Buenos Aires! Pasando pa' el Tupumar Vuelve en tera Uno Dos Tres Vuelvo Pasando pa' el Tupumar Tiro Otra Pasaditos hacia el fondo Vuelve Última Meso y palo Vuelta entera Si por pobre de despesas Busque un rico y casese Giro Si el rico no le da nada Otra Busque lo al pobre otra vez Mal semiso Uno, dos Nueve, diez Once, doce Trece, catorce Gira, quince, dieciséis Vuelta Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Giro Aquí se acaban los gustos Otra, aquí con la canción Pasado carnaval Por eso Segundita Hola Cris Segundita Camino Hay una criolla en la rueda Que a mí me tiene penado Vuelta Hay una criolla en la rueda Que a mí me tiene penado Giro Ella se hace la que no oye Cuando llora Nos vamos Pasado hacia adelante Alta Adelante Último hacia atrás Me separo Vuelta Cuando subas a Saloma Y sientas un aire frío Giro No le eches la culpa al viento No le eches la culpa al viento Sino a los estudios Se tiene un parchecito Y sientas un aire frío Con su marcelito Pasado carnaval Pero muy bien Bravísimo Muy bien Así como están Así como están Donde estén No hace falta que se acerquen A ver Cierren los ojos Ya Manos en el corazón Ya cierro los ojitos Cierren los ojos Y con la misma canción Que dimos inicio a este encuentro Vas a sentir Cómo está tu corazón Si está más acelerado Cómo está la temperatura De tus manos De tu cuerpo ¿Qué se quedó moviendo adentro? Conservá los ojos cerrados Y registrá Nadie te está viendo Así que te invito A que dibujes una sonrisa En tu rostro Con ojos cerrados Y manos en el corazón Sonreí muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Vamos a enviar esta sonrisa A toda la información celular Que tenemos en el cuerpo Le mandamos al cerebro Y a todas nuestras células La información De felicidad De sonrisa Y de alegría Que nos trae bienestar Así que con este corazón Y esta sonrisa En el cerebro Y esta sonrisa celular Nos despedimos Muchas gracias Por estar del otro lado Te dejo un beso grandote De corazón De mirada Y será hasta la próxima Sí, claro Queda grabada Todas las clases Quedan grabadas Todos los días Tenemos clases A la mañana y a la tarde Así que Pongan en el Facebook De Supervisión de Materias Especiales Seguir Para que les lleguen Las notificaciones Y chusmen Porque siempre hay clases Grabadas Tenemos clases de folclore Y de tango Así que Los Las Les Esperamos A todos Un placer Siempre Compartir Muchas gracias Gracias por estar Y bueno Nos estamos encontrando Cualquier duda Consulta Pueden escribir acá Al Facebook De Supervisión de Materias Especiales Y si no También me pueden buscar A mi Facebook Que es Aparejo como Milagros Guchea Lo que necesiten Acá A disposición Un abrazo enorme Gracias enorme a todos Ro, Lizy Abuelo Que estás del otro lado Abuelo Te quiero Abuelo El abuelo Es un estudiante De la escuela Que tiene 90 años Cumplidos en marzo Un beso Abuelo Gracias Lili Gracias Lilis Un abrazo enorme Como que no quiero cortar Porque es lindo Como que nos siento Un poco más cerca Bueno Un beso grande Gracias Pau Una genia Gracias Martín Por estar del otro lado Gracias Susana Gracias Ro Gracias Ceci Gracias Ceci Nidia Hermosa Maestra Bueno Acá estamos El abuelo El abuelo Grande el abuelo Gracias Adri Gracias Elcita Elcita Un beso enorme Portate bien No hagas lío Gracias Mati Abrazos Cerrando con la música Nos despedimos Adiós El abuelo 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 El abuelo